Durante la vacunación precisamente para jóvenes mayores de 18 años, una joven en el puerto de Veracruz denunció una falsa aplicación, una más, por parte de una enfermera. Mire, vamos a ver la imagen. Le inserta la inyección, nunca empuja nada, le pone el algodón. Ya hemos visto tristemente que de este nivel de humanidad habemos muchos en México y no importa que sean de los que supuestamente se dedican. A cuidarnos y a brindar salud y menos en un caso tan grave como esto, donde la gente se va creyendo que ya está vacunada y hace su vida de una manera un poco diferente. Observamos perfectamente cómo ella introduce la aguja, no empuja el émbolo, retira la aguja del brazo, le pone un algodoncito. Afortunadamente ella grabó y ante esta situación el delegado de Bienestar de Veracruz aseguró que van a investigar este caso, hablaron con la enfermera y la enfermera dijo que pues estaba muy cansada y por eso no aplicó la vacuna. Eso dicen que están cansadas o están nerviosas. No estoy diciendo que no sea una friega estar vacunando. No, pero por supuesto que no es. No hay sentido común, ¿no? Es como si yo estoy cansada, entonces por eso se me olvidó decir la verdad de lo que es la noticia. O sea, no, 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 no. ¿Qué dijeron? Que ya buscaron afortunadamente a esta joven, ahora sí ya la vacunaron y de manera pues temporal retiraron a la enfermera de sus labores. Sabemos que hay casos en donde ya se ha ido esto a denuncias, pero bueno, sigue pasando, tristemente sigue pasando.